Número 4 del Libro de Judas Dice la Palabra del Señor de la manera siguiente Porque algunos hombres Han entrado encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios El único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Por favor tome su asiento La semana anterior Comenzamos hermanos a A analizar Acerca de la razón por la cual Judas El medio hermano de Cristo Se había movido Hermanos Para poder escribir A sus destinatarios O redactar esta carta Y si él se había movido Para redactar esta carta Y enviarla Entonces Él iba a comenzar A declarar Los propósitos del contenido Por el cual él escribía Lo decíamos la semana anterior Y mencionábamos algunos Aspectos importantes De esos propósitos Y el primero era Afirmar la fe de los hermanos Que estaban Hasta ese momento Viviendo Viviendo Una vida Llena de convicciones En la fe Diciéndolo literalmente Su fe Estaba bien cimentada En Cristo Y en base A la Carta Entonces la fe Habría De estar De estar más aferrada Al Señor Y el segundo aspecto Que Judas Tiene en mente Al escribir Esta Esta Epístola Que es el que vamos A estar analizando hoy Es la segunda parte Contendiendo por la fe Luchando por la fe Es el que voy a mencionar Como segundo Propósito Y es Alertarles Del peligro De las personas Inmorales Que se han infiltrado Dentro de la misma iglesia Ahora esto no es Todo el propósito Hay un tercer propósito Que también lo voy a mencionar Judas al escribir Esta epístola También tiene como Último propósito Es que el quiere Que los lectores Los que van a leer Esta epístola Se den cuenta De cual Es la vida Y la doctrina Es decir La enseñanza De estas personas Que se han infiltrado Dentro de la iglesia Ahora que conocemos Los propósitos Por los cuales Se escribe Esta epístola Entonces ahora Que he mencionado Esa reseña De los propósitos Que ya Examinamos Algunos de ellos La semana anterior Vamos a entrar En detalles Con la temática De esta noche Y para poder Iniciar Deseo En forma De introducción Mencionar Un aspecto Muy importante Si usted y yo Nos hemos dado cuenta Del propósito Por el cual Judas Está escribiendo Esta carta Ahora Él trae Una exhortación Para los mismos Destinatarios Es decir A quien va Dirigida Esta epístola Y esa exhortación Es que los hermanos Tienen que contender Por la fe O sea No está dejando Esto A voluntad propia De cada persona Porque Alguien pudiera decir Siendo miembro De una iglesia Si yo quiero Lo hago Si o no Si es voluntad Mía Aquí no Es decir Que no se da Elección De determinar Si queremos O no queremos Cuando Judas Exhorta No está diciendo Si quieres Hazlo No Sino que la exhortación Va dirigida A todos aquellos Que estamos En la fe No para que nosotros Decidamos Hacerlo O no hacerlo Sino rigurosamente En el sentido estricto De la palabra Tenemos que hacerlo O sea No guste No nos guste Aquí no se trata De hacer Lo que el mismo Cristo hizo Cuando Habló De la elección De los hombres Si querían Seguirle o no Cristo pronunció Estas palabras Que se generalizan A todos los seres humanos El Señor dijo El que quiera Venir en voz De mi Escuchó la expresión La voy a volver A repetir El que quiera O sea Que era A elección De cada persona El que quiera Venir en voz De mi Ahora El que quiera Sabe que tiene Que ser dos cosas Y esas dos cosas Cristo las explica En ese mismo texto Dice El que quiera Venir en voz De mi Nieguese A sí mismo Es decir Que si alguien Toma la determinación De ser evangélico Cristiano Genuino Tiene que romper Con todo vínculo De pecado A eso se le llama Negarse a sí mismo O sea Que usted Ya desde el momento En que Determina Ser evangélico Tener a Cristo En su corazón Aceptar Su señorío En el corazón Usted ya no tiene Que ver Nada con el Pecado Es decir Que tiene que decirle Adiós Mundo Porque la misma Escritura dice He aquí Las cosas Viejas Pasaron Y todas Son creadas Nuevas En Cristo El apóstol San Pablo Decía Las siguientes Expresiones Desde el momento En que Él Recibió La revelación De Cristo Camino hacia Damasco Su vida Fue diferente Él pronunciaba Estas expresiones Y decía Ahora ya no vivo Yo Mas Cristo Vive en mí Aleluya Entonces cuando Alguien decide Tiene que saber Que ser evangélico Ya no es Tener ninguna Relación con el pecado O sea Es ser un Evangélico Genuino Ahora ser un Evangélico Mediocre Que no se Tiene convicciones Entonces Esa persona No ha cambiado Porque no ha tomado La determinación Segundo Cristo dijo El que quiera Venir en pos de mí Tome su cruz Y sígame Es decir Que el que Va a seguirle Tiene que saber Que ser evangélico No es Fácil Porque cruz Es emblema De sufrimiento Y de muerte Ahora la persona Que es cristiana Tiene que saber Tiene que tener Conocimiento Usted tiene que saber Desde el principio Por eso se le Dice la verdad Que desde el momento En que usted Acepta a Cristo Y él acepta a usted Es algo recíproco Las pedradas Van a llover Las críticas Los señalamientos Lo van a hacer Frisa Chorizo Con huevo frito Lo van a destazar Y cuando digo Destazar Me estoy refiriendo Que lo van Van a hablar Verbalmente De usted El diablo Va a estar enojado Con usted Como no va a estar Enojado Si el señor mismo Le ha arrebatado Un alma Que él quería Llevársela al infierno Entonces Cuando alguien Sigue a Cristo Tiene que tener Conocimiento Que las cosas No van a ser Fáciles Su propia familia Se va a voltear Contra usted Los que decían Ser sus amigos Van a querer Hacerle daño Aquellas personas Que decían No si yo te quiero Pero cuando usted Le dijo Yo soy evangélico Lo van a comenzar A aborrecer Si a Cristo Lo aborrecieron Cuanto más Nosotros Que somos Ramas injertadas En el verde olivo Entonces Aquí a nadie Se le engaña Y por favor Cuando esto venga No llore No se lamente Y no me venga Diciendo Pastor Yo pensé Que ser evangélico Era andar Chévere En la vida No Van a llover Las pedradas Pero Aquí lo excelente Que tenemos Es que si llueven Las pedradas Van a venir pruebas Sufrimientos No estamos solos O sea que hay una Diferencia Que se enmarca De lo que el mundo Produce como sufrimiento A las personas Que están allí Y están en las manos De Satanás Porque hay gente Que sufre en el mundo Pero en el mundo Las personas que sufren No tienen ninguna ayuda Es decir No tienen El amparo de Dios Pero aquellos Que estamos En el cristianismo Tenemos El amparo De Dios Tenemos La ayuda De Dios No estamos solos Él está a nuestro lado Porque lo ha prometido En su palabra Y yo Estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Y el que promete Lo cumple Así dice el Señor En su palabra Entonces En nuestro caminar Cristiano No vamos solos Dios va con nosotros Amén Entonces Ahí se enmarca Una diferencia Pero por qué Estoy explicando esto Porque El ejemplo Lo retomo Ahí se da Elección suya Si quiere Ahora El que no quiere Sabe que si no quiere Nada con Dios Va directo al infierno Aquí no lo voy a andar Yo tapándome la boca Si el que no quiere Nada con el evangelio Dice Desde ya está condenado Pero el que cree En el Hijo Ya tiene la vida ¿Cuántos tienen Viven Y viven en abundancia Acá? Es decir que si usted Toma la decisión Y dice Pastor Yo le rindo Me viene a Cristo Entonces usted Tiene vida No puedo yo Cuestionar Ni dudar De lo que Dios Hace Porque No lo puedo decir Mañana Pasado O saber Quién sabe Quizás cuando se muera Quizás probablemente Usted Se dé cuenta Que ha sido salvo Desde que creíste Fuimos salvos Cristo se lo dijo Al ladrón en la cruz Hoy mismo Le dijo No le dejó En incertidumbre Mañana Pasado El año 2012 A saber Quién sabe No sé No le dijo Hoy mismo Así La aseguranza De la palabra Hoy mismo Cuando cierre los ojos Es agregado mío Cuando cierre los ojos Estarás conmigo En el paraíso Alábele que él vive En esta noche Hermano Por eso No hay pena Que los amigos Hoy Le rindan Su vida a Cristo Tomar una decisión De ese tipo No hombre Es mejor Que sacarse La lotería Ahora entonces Si ya Observamos El ejemplo Aquí no es Algo electivo Es decir Que usted va a elegir Lo agarra o no lo agarra Aquí es Como el ejemplo Que voy a poner Del otro texto bíblico La Biblia dice Si hoy Oyeréis su voz Dice No endurezcáis Vuestros corazones O sea Ahí no está hablando De sentir Que hay gente Que aquí viene Y dice Hermano Como yo no siento nada De la secta Fíjate que no siento nada Es que aquí no está hablando De sentir La Biblia directa Dice Si hoy Oyeres Su voz La palabra Te aconsejo Que no endurezcas Tu corazón O sea Que lo que está diciendo Es no pospongas La palabra Que estás oyendo Abra tu corazón Acéptala Eso no se piensa Eso no se piensa La palabra No se cuestiona La palabra Se obedece Y máximamente Si es Dios Quien está hablando Y cuando Dios habla Hay que hacer lo que dice Se obedece A Dios no se cuestiona Hermano Entonces Similar a este Segundo ejemplo De ese texto Es la exhortación De Judas Que habla Que los hermanos Tienen que contender Por la fe Ahora ¿Por qué Hay que contender Por la fe? Porque el versículo 4 Nos va a mostrar El por qué Es necesario Contender Por la fe Y si el versículo 4 Nos habla Lo necesario Y el por qué Porque ahí Se nos da a conocer La alerta Que Judas Da a los hermanos Personalmente Para que se cuiden De las personas Inmorales Que se han introducido Dentro de la iglesia misma Estoy hablando Miles de años Cientos de años Atrás hermano Increíble Cuando se crió Ese apístole Entonces Si yo iba a alertarles Ahora veamos La manera En la cual Judas Les va a percibir Les va a asesorar De quienes Son estas personas Porque tienen Características Leamos entonces Si no cerremos La Biblia El versículo 4 Dice la palabra De la manera siguiente Porque algunos Hombres Dígalo fuerte Algunos Hombres Ahí Ahí Quédese La expresión Algunos Hombres Está Dando Una Cantidad Y no Una generalidad De personas ¿Por qué Digo esto? Porque cuando Se generaliza Por ejemplo Yo puedo decir Una palabra aquí Todos Son pecadores Esa es una expresión Generalizada O otra Todos Se van a ir al infierno Esa es generalizada Pero Vengo yo Y hago lo que Judas Está haciendo aquí Algunos Cuando Digo esa expresión Algunos Lo que de entender No es una expresión Generalizada Sino Tomando Lo que es una expresión Exclusiva Y digo No generalizándolo Sino diferenciando O sea La expresión De exhortación No es para todos No No todos Están corrompidos Sino Algunos Cuando aquí A usted Se le exhorta La exhortación Es para el que anda mal Algunos Y esos algunos Son los que sienten Que el limón Le está cayendo En la llaga Cuando el limón Cae en una llaga En una llaga Una herida abierta Duele hermano Y esas personas Se sienten incómodas Algunos Pero el que está bien Con Dios Dice Gloria a Dios Dice Aleluya Dice Amén Dice Amén Pero el que anda mal Se queda callado Y dice A mi me están tirando A eso se le llama Algunos Entonces Lo que Judas Va a enseñar aquí Es que Algunos Hombres No todos Sino Algunos Tipos Que andaban Predicando Escúcheme La referencia Itinerantemente Acuérdense que la palabra Itinerante Es decir De un lado Para otro Una persona Que no es estable En un solo lugar Sino Anda de un sitio A otro Llevando Un mensaje Entonces Estos hombres Algunos hombres Algunos hombres Se habían Allegado A la iglesia A la iglesia Acuérdense que la iglesia No es Cuatro paredes Y un techo Iglesia La palabra La palabra en el griego Es eclesia Es decir Una asamblea De creyentes Una persona Que ha sido sacada Del mundo Esos Somos nosotros Personas Renovadas Restauradas Por el poder De Dios Entonces La iglesia Somos Los que nos reunimos Aquí Entonces Estos Algunos Hombres Andaban Itinerantemente Hermano Entrando A la iglesia Con un mensaje Y lo tremendo Es que con ese mensaje Más adelante Usted va a entender Lo que hacían No es edificar Acuérdense que La característica Del mensaje De la palabra Es Muy distinto Al mensaje De un hombre Lo voy a diferenciar Así Porque el mensaje De un hombre Es destruir Pero el mensaje De la palabra Y el de un ministerio Es edificar Porque para eso Es dado la palabra Ahora En ese edificar Alguien puede decir Pero yo siento Que a veces La palabra No me edifica Sino que me pega duro Pues eso edifica Porque si usted Anda mal Lo está edificando Si usted dice Yo siento que el Señor A mí me está hablando Pues gloria a Dios Que le está hablando Y cuando se siente Incómodo Por algo Que la palabra Está haciendo Es porque La palabra Está entrando Como dice el epístolo A los hebreos Es decir No se lo identificaba Sino que estaba Destruyendo No se lo explico Ahorita porque Vamos a hacerlo En su tiempo Hoy mismo Pero vamos en el verso 4 Siempre Sigamos leyendo Algunos hombres Algunos hombres Han entrado O sea que Se han metido Dentro de la iglesia Algunos Comparan Entrar Como deslizar Servar O derretirse Meterse Cuando menos Se sienten Estos tipos Ya se han metido Así Y lo tremendo Es que tienen Una característica Que se han metido Haciéndose pasar Que creen en Dios La pregunta afuera Si ellos no declararan Creer en Dios Se les diera El privilegio De hablar No Se les cierra la puerta O sea que Tienen una conducta Similar al de cualquier Creyente genuino Y dicen Hombre si Dios existe Hombre Que Dios es bueno Hombre si Dios es magnífico Dios es poderoso Así es Ese tipo de personas O sea lo que Define en el griego A esos tipos Que se infiltran Que han entrado Es la palabra Hipócrates Y la palabra Hipócrates Viene De cientos de años atrás Cuando los mismos griegos Efectuaban Sus comedias Es decir Para efectuar sus comedias Ellos no tenían que presentar Su propio rostro Al hacer esas comedias Y las demás personas Llegaban a verlos Entonces Si una comedia Necesitaba De una cara alegre Entonces venían ellos Habían creado Unas caritas Entonces En lugar de sonreír Ellos Entonces se ponían Las caras Para dar a conocer Una sonrisa Si la comedia En la comedia Meritaba Una tristeza Entonces buscaban Una careta De tristeza Y se la colocaban Si la comedia Meritaba Presentar Una cara enojada Entonces presentaban Una cara enojada Pero no presentaban La cara de ellos Entonces a eso El susplantar Un rostro Por una cara Un rostro original O sea El suplantar Una cara Creada Por un rostro original A eso se le llama Hipócrates Y de esa expresión Hipócrates Viene la palabra No mire que está La par hombre Hipócrita ¿Por qué? ¿Por qué viene de ahí La raíz? Porque cuando alguien No es genuino Y presenta lo que no es Es un hipócrita Presenta una cara Que no es la de él Entonces estos tipos Que se Metieron y se colaron Dentro de la iglesia Eran hipócritas Así Hipócritas Presentaban una cara No hombre Si nosotros creemos En Dios Que háganse Si nosotros Amamos a Dios Porque se infiltran Y allí estaban Dentro de la iglesia Se han infiltrado Estos individuos Pero quiero que usted Denote ¿Cómo hay textos En la Biblia En donde se nos hablan De estos tipos Y el disfraz Que ellos utilizan? Quiero que por favor Usted Comience a manejar Su Biblia Porque aquí hemos venido A estudiar la Biblia Hermano Tiene un mensaje Evangelístico Es Estudio de la palabra Del Señor Para que su fe Crezca Abra su Biblia Por favor En segunda de Pedro Ahí está cerquita Dos uno Vean lo que dice Segunda de Pedro Dos uno Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre nosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán Al Señor Que lo rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción Repentina Ahí viene Mi hermano Habrán Falsos Falsos Entre vosotros Maestros Es decir Personas que presentarán Una cara De que son hombres De Dios Hombres estudiosos De la Biblia Ese es servir un maestro Alguien que enseña La palabra Pero son hipócritas ¿Por qué? Porque a través De ese disfraz De ministro De enseñador De la palabra Presentan una cara Que no es la de ellos Bueno el apóstol San Pablo Habló de estos tipos El apóstol Pablo Dijo Que cuando él partiera Le dio una profecía Aparecerían Lobos Rapaces Que habrían de despedazar La grey de Dios Lobos Dijo Pablo Rapaces Vestidos De oveja Ese es un hipócrita Usted sabe que una oveja Es una oveja Una oveja No bala O sea Perdón Bala Y no hace El gemido De una cabra Una cabra Es cabra Y una oveja Oveja La oveja Bala Cuando Cuando da Su gemir No digo cuando habla Sino cuando gime Esa es la La característica De la oveja Pero la cabra no Entonces Una cabra Para quererse Volver Oveja Está difícil Está difícil O sea Se le va a conocer Que es cabra Y así la Biblia Da a conocer Estos tipos Los que se han infiltrado Porque la Biblia dice Por su fruto Los conoceréis Imagínense usted Un lobo Rapaz Vestido de oveja Acuérdense que la oveja Tiene una colita Chiquita Un rabito Pequeñito La oveja Pero el lobo Tiene tamaña cola Aunque se le esconda Cuando vaya caminando Se le va a salir La oveja El hocico Es pequeño Y el hocico Del lobo ¿Para qué se lo digo? Entonces Lo que Hace Es introducirse Pero con un disfraz Pueden hablar Como cualquier ministro Como cualquier enseñador Pero son hipócritas O sea Eso es lo que hay De entender aquí hermanos Se han infiltrado Dentro de la iglesia Pedro mismo habló de eso Ahora quiero que abra Su Biblia En Gálatas por favor A los hermanos de Galacia Gálatas 2.4 Cuando tenga la próxima Me responde con un amén Para leerlo 2.4 Dice Y esto A pesar de los Falsos hermanos ¿Qué dice? Falsos Hermanos Introducidos A escondidas Que entraban Para expiar Nuestra libertad Que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos A esclavitud Aquí está hablando ya De falsos hermanos Introducidos Para expiar La libertad Y al expiar La verdadera libertad Que Cristo da dentro Venían estos tipos Y decían No hombre Ustedes no han sido libres La verdadera libertad Es esto Volver al mundo A la gente Que estaba dentro Dentro de la iglesia Y eso es Volver al mundo A un cristiano Genuino Es volverlo A la esclavitud Entonces así como Hay falsos profetas Hay falsos cristianos Metidos dentro De la iglesia Falsos hermanos Vaya agarrándose De la silla Por favor Porque ahorita Hemos llegado al desarrollo No está viendo el reloj Ahora si quiere ver el reloj Y quiere irse Vaya hacia allá Pero el que vino Para alimentarse bien Bienvenido sea A este lugar hermano ¿Cuántos tienen hambre De la palabra de Dios Aquí Hay que Prepare su corazón Así es que Estos tipos Se han metido Dentro de la iglesia Y eso es lo que Está alertando Judas Aquí Han entrado Incubiertamente Incubiertamente Hermano Y dice Los que desde antes Habían sido Destinados Para esta condenación Significa que Estos tipos Así literalmente Lo voy a hablar Ya tienen Su castigo preparado Porque esos tipos Que se han infiltrado Falsos maestros Falsos hermanos Fueron destinados Para ser condenados Hermano Oyen la palabra Y no cambian Lastimosamente Nuestra iglesia Se llama la palabra Que cambia Pero a muchos No le entra Porque la gente Habla de nuestra congregación Y si vos Donde vas A la palabra Que cambia Porque no te ha cambiado Vos La pregunta es Para usted Directa Cambia la palabra Cambiará la palabra Cambiará la palabra La del hombre No Pero esta si Y sabe porque Porque la Biblia dice Y alguien Os dio vida Cuando vosotros Estabais muertos En vuestros Delitos Y pecados Por medio De quien nos dio vida Por la palabra Vergüenza da Lastimosamente Le dicen Algunos de ustedes Estás siguiendo A una buena Congregación Pero no cambia Y sabe porque Muchos no cambian Porque no le permiten Al Espíritu Santo Tomar control De ellos mismos Sino que quieren Seguir haciendo Las cosas Por sí solos Es que yo no aguanto Dice yo no sé Por qué Soy tan mujerero Es que porque Es un desgraciado Por eso es que siente Que la carne Le palpita El corazón Es que a mí me gustan Todas las mujeres Está bien Está bien Pero Cuando estamos en Cristo El Señor Dice la Biblia No nos da un espíritu De cobardía Sino que el Señor Injerte en nosotros Un espíritu de amor Y de dominio propio Hombre En Cristo Usted lo que tiene que hacer Es tener dominio Hay hermanas que son bonitas Pero si usted es casado Contrólese Contrólese Aquí no van a ver Como en el mundo Masita Si perico Hay muchos que creen Que aquí es el mundo hermano Se ha equivocado papá Si aquí hay tantas Iglesias mundanas Donde la mujer loca Se mete con el pastor Aquí se ha equivocado Donde la comisa Le roba el marido A la otra Allá por allá Y el anciano se mete Con la iglesia del pastor Aquí se ha equivocado Aquí estamos tratando De vivir en santidad Estamos tratando De volver a las escrituras ¿Sabe por qué? Porque si no hiciésemos eso Si no hiciésemos eso Nos estamos engañando A nosotros mismos Estamos jugando A ser culto Aquí no estamos jugando A ser culto Aquí no estamos Probando a ser santos Aquí queremos ser santos Porque el Señor dijo Ser santos Ser perfectos Así como nuestro Padre Que está en los cielos Ser perfecto Por eso cuando le pregunten ¿Cómo estás en esa congregación? Algunos dicen Haciendo la cacha Aquí no está haciendo La cacha usted Están locos Y dice eso Aquí no estamos Haciendo la cacha Intentándolo Aquí no estamos intentando Aquí se define Uno de una sola vez ¿Es o no es? Está duro esto Pero es palabra Yo no podía saltearme El texto Porque yo sé que algunos Como me aman Me odian Pero que me importa Yo no soy ministro De hombres Yo no soy pastor De hombres Y por eso es que Cada vez que entre Por ese portón Sepa que Dios Le va a hablar Y vaya Cuando usted Entrando Vaya diciendo A saber que Dios Tiene para mí hoy Pues alegrese Entonces hay falsas Personas que entran Incubiertamente Y cuando entran Incubiertamente Hermano Este tipo de personas Y no cambian Con la palabra Es porque están Destinados hermano A ser condenados Increíblemente Le voy a decir esto El que está destinado A ser condenado No permite Que la palabra obre No permite Que el Espíritu Santo Obre Se burla Es un burlador Sale lo mismo A saber Cómo estuvo el mensaje Y vos oíste bien Vienen a perder el tiempo Como que fuera parque aquí Quieren venir A recibir una terapia Quizás se vienen Buscando un circo Pero se equivocaron Aquí no hay payasos Ya vienen buscando ahí Para no quedarse en la casa Hay mucho aburrimiento Pues ya no me gusta Ver a la Tenchi Ni a don Francisco Voy a ver Que tiene el pastor Por allá Se ha equivocado Los payasos Están en los circos Y los comediantes Están en la televisión Pero aquí En este lugar Estamos los que somos Hijos de Dios Y respetamos al Señor A la hora De que Él vive Estamos Destinados Para la condenación Por sus acciones Entonces Lo que le quería mencionar Es esto Usted Usted cuando llegue Conmigo Al estudio De Apocalipsis Al final Del juicio Del gran trono blanco Dice la Biblia Que cuando Dios Juzgue a los hombres A los impíos Por supuesto Porque en ese juicio No van a estar Los cristianos Genuinos Los cristianos Están En el juicio Del tribunal de Cristo Cuando Dios Galardone Pero en este juicio Del gran trono blanco Dice que estarán Pequeños Grandes Estarán todos Aquellos que Tuvieron un apellido Relumbrante Aquí en la tierra Gente Con dinero Pero no quiso Nada con el Evangelio O sea que el problema Del rico No es su dinero Sino el amor A su dinero Por no querer Nada con Dios O sea que un rico Puede salvarse Pero si se arrepiente Si se arrepiente Así un pobre Puede salvarse Pero si en verdad Se arrepiente Entonces Ahí van a haber Personas que rechazaron El Evangelio Que estuvieron Escuchando el mensaje Aquí Este día Martes Van a estar Haciendo cola Les entró el mensaje Aquí Y nunca cambiaron Pegaron una media Lloradita De cocodrilo Y siguieron siendo Los mismos Estarán en ese juicio Dice la Biblia Que se van a abrir El libro De las obras En el libro De las obras Dios va a abrir Ese libro Para hacerte Constatar a ti Que ese juicio Es justo Porque todo Lo que tu hiciste En esta tierra Te lo va a presentar Hay no hay tales Todo lo que hoy Hoy vas a hacer Aquí en la noche Se te va a presentar Ahora Si aceptas a Cristo No vas a estar ahí Pero si lo rechazas Pues Hoy Este día Martes ¿Cuánto tenemos hoy? 3 De mayo Se te va a presentar eso Mira Aquí está la evidencia Que tú Me rechazaste Entonces Allí se escribe Todo lo que usted Hace En esta tierra Y se va a abrir El libro de la vida Para realizarse Allí está su nombre Hermano O sea Los amigos Y si su nombre No se encuentra En el libro de la vida Entonces el señor Dirá Maldito Apártate de mí Al fuego eterno Significa que Todo lo que hacemos Está siendo escrito Todo aquel Que a hurtadillas Así Se infiltra No viviendo del evangelio Sino metiéndose a la iglesia Aparentando Y metiendo conceptos De enseñanzas falsas Ya está destinado Para la condenación Eterna Ahora Con esto no quiero decir que Aquí no tengamos espías Hace unos días Vinieron unas personas Por ahí Que yo en el momento Desde el momento En que la vi Entonces Vinieron Vinieron a espiar Pero lo tremendo Que sucedió Es que ese día Que vinieron a espiar Los dos Aceptaron a Cristo Y yo constaté Y le pregunté A uno de ellos Bueno y usted A qué misión Pertenece Y uno de ellos Me dijo Yo Soy líder De una sexta Así me lo declaró Alba Soy líder De una sexta Entonces ¿A qué vino? A oírlo Lo que usted lanza En contra de nosotros Me dijo Entonces Yo bien hubiese podido Hacer esto Decirle a los diáconos Expúlsenlo Porque sé que es espía Pero no Bienvenidos espías Pero no se les concede El púlpito Para que enseñen Sino que se les concede El privilegio De que escuchen El verdadero evangelio Que está escrito Y que transforma La vida de los hombres En este libro Alabado sea el Señor A nadie se le echa Estábamos en una campaña Y en esa campaña El pastor me llega a decir Pastor me dice Hermano Hay tal propio El propio Masucho La crema y la nata Me dijo De la religión Tal Y me dijo Y es la propia nata De la brujería En este cantón Entonces le dije yo Ahí déjelo Es que está haciendo Me dice Ademanes O sea estaba haciendo Ademanes con sus manos Para que no hubiera Ninguna alma convertida Ese día Y lo tremendo Es que no hay Ni un alma De 500 personas convertidas Ni un alma Se convirtió Porque a saber Si estaba haciendo La cruz del sapo Hermano Ufa marufa Que no se convierta nadie Ufa marufa Me como las pupusas Saber que decía Alguna cruz Alguna brujería Pero lo tremendo Es que nadie Aceptó a Cristo Pero cuando estábamos Haciendo el llamado Lo único que pasó Fue el hermano O sea no hubo Ninguna alma más Más que solamente La de él Y cuando lo tuve abajo Me llamaba Y me dice Quiero que usted Venga a orar por mi Entonces me dije Yo no puedo bajarme Porque la tarima es alta Entonces me dijo Puedo subir arriba Y los hermanos Los pastores Que estaban viendo Cuidado Va a convertir A hermano Wilber En sapo Entonces me dije yo Subo para arriba papá Y cuando subió Me dijo Gracias pastor Me dijo Punca Yo he tirado llorando Y cuando estaba Arodillado Yo dije Ahora es el momento Señor Libérate Y ese día Y ese día fue lleno El Espíritu Santo Porque estaba hablando En lengua Hermano Lo que es imposible Para el hombre Todo es posible Para Dios A la hora de que él vive Pero esos tipos Infiltrados El que no se arrepiente Está condenado Hermano Porque yo no odio Nos manda a amar Y nos manda a amar Ama a tu prójimo Como a ti mismo A perdonar No lo manda a odiar Si alguien no hace eso No le ha amanecido a usted El Señor me recuerdo Que me pegaron una pedrada Perdone Vaya donde el mismo Que le pegó la pedra Y diga Te perdono por la pedrada Y que le meta otra Siga perdonándola Porque así es Entonces Se viene infiltrado Dentro de la congregación Increíble Al estar dentro Entonces No cambiaban Estaban condenados Estos tipos Y dice Vean como Judas Relata las características Hombres Dice Impillos Dígalo fuerte Impillos ¿Qué? Impillos Increíble Lo que está diciendo De ellos ¿Por qué impillos? Preguntará alguien Porque estos tipos Lo que hacen hermanos Amerita condenación Acuérdense que la palabra Impillo Viene de la expresión De la raíz Impiedad Y estos que son impillos Son personas que son Conocedoras de la palabra No son incrédulos Son personas que están Dentro de la misma iglesia Son personas que reconocen La existencia De Dios Pero a la vez Con sus hechos Niegan la existencia O sea Como que yo les digo Que hay personas Que están metidas En las iglesias Y dicen No Si amo a Dios Pero son ateos Así como usted lo oye Son ateos ¿Por qué? Porque lo que dicen Profesar con su boca Lo niegan con sus hechos Por eso es que El cristiano genuino Oye la palabra Cree en Dios En su existencia Cree en Cristo Como Mesías Pero vive de acorde A ese expresar Es consecuente Entonces Eran impillos Estos tipos Creían en la existencia De Dios Pero lo negaban Con sus hechos Su conducta personal Revelaba La impiedad De ellos mismos Que tenían ¿Por qué? Porque estos tipos Más adelantito Yo le voy a leer De un solo día Para explicar El verso 4 Dice Impillos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios ¿En qué dice Que convierten La gracia? Ahora Tengo que explicarle Que significa gracia Como les he enseñado Acá bastante Usted sabe manejar La palabra gracia Y la palabra gracia Lo que significa Es el favor Inmerecido de Dios Hacia la vida del hombre Es decir Dios Da su favor Misericordioso Y cuando lo tolga Salva Y perdona Ahora Si ya entendió eso Y lo maneja Ahora estos tipos ¿Qué es lo que hacían Con el favor de Dios? Dice el texto Es claro Dice que lo convierten En libertinaje Ahora Cuando alguien Es salvo Por gracia Y tiene el favor De Dios Esa persona Eso De recibir La gracia Eso nos hace libres Quiero que abramos Nuestra Biblia Por favor En el libro De Tito Tito 1.16 Ahí está cerquita De su vecino Después de Timoteo Tito 1.16 Cuando lo tenga Me dice un amén fuerte Amén Miren Miren Lo que presenta Tito Aquí en el verso 16 Dice Profesan conocer a Dios Hablando de estos tipos Pero con los hechos ¿Qué dice? Lo niegan Siendo dominables Reverentes Reprobados En cuanto a toda buena obra Terribles Impíos Eran reprobos Negaban a Dios Con sus propios hechos Y cuando lo negaban Venían Como ya se habían infiltrado Dentro de la congregación Y comenzaban a enseñar Este tipo De Dottrina Que yo le voy a mencionar Esa era la doctrina De ellos Que manejaban Que le expresó En enseñanza Y comenzaban a decir Hombre Todos somos salvos Por gracia Hasta allí Es la verdad Pero cuando una verdad Se mezcla con una mentira Deja de ser verdad Y comenzaban a decir Si nosotros Temos la gracia De Dios Somos libres Y viene Miren la perversión Para hacer Lo que queramos Para vivir una vida sexual Como queramos No importa Si nos echamos Una canita al aire Estoy hablando En el presente Al fin y al cabo Somos libres El pastor Como nosotros Como ministros Podemos tener Estoy hablando De ellos No voy a malinterpretar Podemos tener Cinco esposas Y las mujeres Que son cristianas Como han sido libres Pueden tener Tres maridos ¿Cómo se le llama eso? Pervertir La verdadera libertad A la cual hemos sido llamados Entonces Ese tipo de enseñanza Era la que pululaba La que se extendía La que se regaba En ese momento Ese era el tipo de enseñanza Que se estaba dando Enseñaban a los creyentes A usar dicha libertad Para No honrar a Dios Sino para deshonrarlo Para satisfacer Sus propios apetitos sexuales Hermano Estos tipos eran corrompidos Mi hermano Falsos No hombre Si usted es libre No hay problema Échese una cervecita Hermano No va a decir amén Hermano Ese es el ejemplo Que estoy poniendo No hay problema Es bien que usted Quiere echarse un puro de marihuana No hombre Marihuanese Fume Al fin y al cabo El cigarro no afecta Con tal de que usted crea en Dios No hay ningún problema Se lo puede echar afuera el trago Y aquí adentro Venga mascando chicle Ese es pervertir Nosotros hemos sido llamados A libertad Pero para servirle al Señor En santidad La libertad que muchos Pergiversan No hay ningún problema Hermanitas Anden como ustedes quieran Ah Si yo les dijera eso Se me desarma Toda la iglesia aquí Mujeres enlicradas Enseñando Lo que es de Dios No es de ustedes Hay mujeres que así Dicen Ay Y que le importa Si yo enseño lo mío No es suyo La Biblia dice Que su cuerpo Es templo Y morada Del Espíritu Santo Oigan bien Pastores Que enseñan Libertinaje De sus iglesias Ayer lo decía Pastores que dicen Y para quien yo voy a inculcar A las hermanas Que se vistan con modestia pues Es un tipo de gracia Dijo del diablo Y lo vuelvo a repetir Y decía estas palabras Hasta pena me da Decirlas a mí Si la mujer Apretada con su pantalón Le ven más ricas Decía ese tipo Si será un verdadero Ministro ese Cuando la Biblia Manda que la mujer Tiene que vestirse Con modestia Entonces Entonces ¿Será eso Un verdadero pastor? Esos son lobos Rapaces Que se han infiltrado Conocen el evangelio Pero lo pervierten Pervierten La gracia No hay problema Hermano Usted puede ser diácono Y chupe No hay problema Puede seguir siendo viejo Malcriado en la calle Y no hay problema Con tal de que traiga Sus diezmos Hijo del diablo Les importa más Mercadear con el evangelio Un día se las van a ver De caras Hijo de Satanás Que engañan a la gente Pervierten a la gente En el tinaje del diablo Pero bendito mi Dios Por aquellos Que permanecen fieles Hablando de la palabra Alábele que el vive El poder del Cristo Que importa si no hay diezmo Que importa si no hay ofrenda Porque cuando se predica el evangelio Hay gente que dice Llega diezmo Llega ofrenda A mi que me importa Pero compóngase A Dios lo que le importa Es su corazón Y cuando su corazón Está solo Usted es agradecido Con Dios Y da para obra Sin que le pidan Pero cuando dicen Si me exhortan Por eso es que mire hermano Hay métodos En congregaciones Que utilizan Al final del año Votan por el pastor Lo votan Vaya Hay cinco hermanos ¿Quién vota por Chepe? Y ponen una pizarra ¿Quién vota por Joaquín? ¿Quién vota por el hermano Wilber? A ver cuáles de los tres Querán Le aseguro que a mí me votan rápido En esas congregaciones Porque aquí no se le apacigua El pecado a nadie Yo no estoy llevando No soy pastor de cabra Ni de huellas Yo no soy pastor de cuche Hermano Soy pastor de almas Que aman la palabra Soy pastor de abejas Que estiman Y respetan al Señor Pero estos tipos Habían pervertido No hay problema hermano Usted puede andar en licra Yaconiza Póngase tanga Para venir aquí Vaya en bikini A la playa No hay problema Ay no hay problema Si tiene amante Oigan mi bien Fornicarias Cásense Anden pervirtiendo Su vida hombre Si no quítese el nombre Que se congrega aquí Mejor También ustedes Pervertidos Que andan en fornicación A las dos de las madrugadas No han visto salir de esa casa Pervertidos sexuales Cásense Es que estoy probando hermano Si me funciona la vieja Bárbaros Sinvergüenzas Afirmense en el evangelio Sean santos Orden en el nombre de Cristo Pero orden en la libertad Porque eso me respeta Ahora si digan Gloria a Dios Y esa misma Característica Es la que muchos tienen hoy Yo no sé Si usted que ha pensado Si se va Hay que le vaya mal Si hoy es el último mensaje Que escucha Pero a mí En lo personal Yo estoy limpio De su sangre A mí puede hablar De cualquier cosa Que quiera hablar de mí Pero en el infierno Cuando usted se va Aquí puede ir Si yo le puedo Hasta la dirección Donde hay iglesias libertinas Si le puedo Dar direcciones En Santana Donde hay pastores Que tienen hasta cuatro mujeres Se rifan Contra las deaconisas Tengo un sueño Con usted mi amor Y le hice la deaconisa Y que soñó conmigo Que yo era su angelito Y usted mi ángel Y se la llevan a la cama A los moteles Esos hijos del diablo No son ungidos Por Dios Están pervirtiendo La iglesia Predican en contra Del adulterio Son adúlteros ellos Predican en contra De los vicios Y ellos andan en vicios Predican en contra Del robo Y ellos son ladrones Mensaje de esto Necesitamos hoy en día Yo sé que Cristo Está ahorita Con el acero Aquí adentro Ya lo preparó El Señor Y me atrevo a decir Que Él diría Las mismas palabras La casa de Dios No es casa Ni cueva de ladrones Es un lugar santo Donde se adora Es donde se oye La palabra Y se honra El nombre del Señor Se habían infiltrado Y lo tremendo De estos tipos Que habían corrompido La gracia Negaban a Dios Al único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Con sus vidas Y negaban Ellos Ellos no tenían Dios no tenía Dominio sobre ellos Porque negar La soberanía De Dios Acuérdense Que la palabra Soberanía Lo que significa Es que Dios Es dueño de usted Dios es el soberano De todo No hay alma Que no le pertenezca A Dios Usted y yo Somos del Señor Entonces ¿Qué es lo que Estoy enseñando yo? Que yo le pertenezco A Dios Pero estos tipos Decían de la Yo soy de Cristo Yo soy de Cristo Pero con sus hechos Negaban la soberanía No había ninguna Entrega a Dios Con su vida Vivían como El montón de Sodomitas En Sodoma y Gomorra En el libertinaje Revolcándose Ustedes sabían Que hay pastores Que chupan En diciembre Ahí hay un viejo Bolo en San Salvador Que chupa Con los diáconos Pero dice Dice él Así lo dice Yo chupo Pero vino fino Dice el viejo Mi hermano O sea que Usted chupa guarón Dice el viejo Vino fino Y con los diáconos A las 12 de la noche Dándose el abrazo Feliz año nuevo Pues por eso es que Judas Escribe esta carta Para darles a conocer Por qué es importante Contender por el Evangelio ¿Me está escuchando? Porque yo no me trago Cualquier cosa Que me traiga Hijo del diablo No importa Hacer con corbato Que en moqui O tenga el mejor automóvil Del año Si no se componen Se condenan Ese tipo de personas Que engañan a la gente Estafan a la gente Han sido ya destinados Para condenación Pero bienaventurados Aquellos Pastores Colegas Con siervos Que me están oyendo En diferentes partes Del mundo Yo sé que usted Se mantiene fiel Y llora Llora en su iglesia Diciendo Todos están corrompiendo Y sube el caballo Pastor Te puedo decir Que aquí en El Salvador Habemos cientos De pastores Que estamos haciendo La voluntad del Señor En este país Y en cualquier parte Del mundo Dios Se ha reservado Profetas De verdad Hombre de Dios Que se conservan En pureza Y que no han vendido Sus convicciones Pastores Que están En anonimato Llorando Y dicen Todos creen Todos supervianten Solo yo he quedado Le dijo Elías No Has quedado Solo tú Si no que yo He reservado Porque hubo un hombre Que con Dios Profetas De 50 y 50 Me he reservado Otros Que no han doblado Rodillas delante De Baal Y puedo decirlo Que hay hombres Fieles Que con todo Y el enojo De sus congregaciones Quizás Ya no le llevan Maíz Para darles Que coman A los pastores En los cantones Sino que le llevan Una bolsa de sal Para que se vayan Pastores lindos No huyas Hijo No huyas Aunque te lleven Una bolsa de sal Pero hay uno Que te enviará Provisión De los altos Si sigue parado La senda antigua Porque si el hombre No compensa bien Hay uno Que si compensa bien Su nombre Cristo El Hijo De Dios Levanta sus manos Alábrele Que el vive Cierre sus ojos Hermano Dios Saca hombres Mejores Que este siervo Inútil De este lugar Saca mujeres Que hablen Tu verdad Papá Te importa el riesgo Para eso Tú nos Has apartado Levanten sus manos Los que van a asumir Un compromiso Con el Señor La iglesia Que desea asumir Un compromiso Con Dios Levanten sus manos Todos aquellos Que desean asumir Un compromiso De santidad De guardarse La sana doctrina Levanten sus manos El que quiera hacerlo Levanten sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Iglesia Hoy es una noche De vida Aquí va a caer La gloria de Dios Su presencia Está aquí Esa es la gloria De Dios Levanten sus manos Díganle Te amo Te adoro Señor Te amo Papá Porque me trajiste A una condenación Donde me hablan La verdad Donde me enseñan Tu palabra Agradezca Levanten sus manos Aleluya Alabado sea tu nombre Señor Hacemos hoy Hacemos hoy Ante tu altar Ante tu altar Hacemos hoy Te adoro Con manos limpias Corazón puro Con manos limpias Oiga a la iglesia Adorando Todo Adorándole con todo Mis manos Escuchemos hoy Oiga a la iglesia Oiga a la iglesia Oiga a la iglesia El Corolino nos cuida de mis ojos Toda la iglesia volando al Rey de Reyes Méstor de los ojos abiertos ¡Aloril al Rey de Reyes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Azuma su compromiso! ¡Dígalo! ¡Abra su boca! ¡Dígalo! ¡No te quiero! ¡Cuidaré! 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 ¡Acuérdese de lo que está diciendo! ¡Cuidaré! ¡Cuidaré! ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Cuidaré! ¡Me voy a hacer su lugar por última vez! Pónganse de pie a las personas que le van a rendir su vida a Cristo Pónganse de pie a los que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche Tengo dos minutos, el tiempo ha pasado Los que le van a rendir por primera vez su vida a Cristo, pónganse de pie Rápido, la palabra está orando El Espíritu Santo ya plasmó la palabra ¡Levántese ese asiento! ¡Levántese, levántese amigo! ¡Amiga, levántese con usted! Dios bendiga a la dama que viene acá adelante Hay lágrimas en el rostro El poder de Dios se está quebrantando los corazones No es la última persona, aquí no va a pasar más Hoy el Señor va a lanzar su atarraya El poder de Dios hay que adquirir La gloria de Dios cae en este lugar ¡Rápido, rápido! ¿Quién más? ¿Quién más se pone de pie? Los amigos que le van a rendir su vida a Cristo Pónganse de pie Usted, usted, no se vaya del mismo hombre Le va a pesar y rechazar a Cristo ¿Quién más? Un minuto más ¿Habrá alguien más que necesite Recibir a Cristo por primera vez? Pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse con Dios Ahora, ajuste cuentas Pónganse de pie los que van a reconciliarse Pónganse de pie Los que necesitan reconciliarse Ya no seas hipócrita Dios te conoce Levántense Levántense los que necesitan reconciliarse Ya no sigas aparentando lo que no eres ¿Te duele? Cuando la palabra te abra Te voy a decir esto Eres bienaventurado Porque si la palabra te abra Es porque Dios te está dando oportunidad con la vida Cuento hasta cinco y termino ¿Quién más se pone de pie? Uno ¿Quién más se pone de pie? Dos Ya no hay tiempo Estás llorando Levántate Hay alguien que te dice Levántate No esperes sentir Obedece la palabra ahora ¿Quién más? Tres Hagan lo que tienen que hacer en los diáconos Corran Inviten rápido ¿A qué hacen falta las personas? Hay muchos que están a punto de morirse Y de condenarse en el infierno Es que ahora El Señor va a arrebatar almas De las manos del diablo Las almas son del Señor No son del diablo Son del Señor Dios bendiga a esta mujer Dios bendiga a este joven ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se pone de pie? Inviten hermano Inviten Ahora la última invitación El que rechace Está frito Está frito el que rechaza Ya lo viste Y otra vez se te invita ¡Qué bárbaro! Inviten hermano No se conforme el hombre Si hay amigos Inviten ¿Quién más se pone de pie? ¿Quién más se pone de pie? No rechaces esta invitación Te va a pesar Te va a pesar Levántate ¿Quién más? Dios bendiga a esta niña Para acá viene Corra Dejolice Corra Dios te bendiga Calle a las rodillas Esta persona ¿Quién más? Dios bendiga a esta mujer Que viene acá adelante Bienvenida a la familia Dios ¿Quién más? Voy a llamar Tres mujeres Y tres hombres Tres mujeres Y tres hombres Y termine de contar Si ahora no pasas Estás perdiendo Con el Señor Cuatro Póngase de pie La primera mujer Y yo el primer hombre Póngase de pie Tres hombres Y tres mujeres Si estás aquí Es porque Dios te ama No es coincidencia No es accidente Nadie te obligó Estás aquí Porque has venido Con el hombre De la palabra ¿Se puede ir de pie Esos tres hombres? Rápido Pues un minuto más Hoy Tres hombres Y tres mujeres Todo el día Se pongo a ser de pie Voy a hablar ya Si no pasas Hay que hablar Ya no te queda oportunidad Toda la iglesia Puesta de pie Salga el primer hombre Y la primera mujer Son seis personas Ya no sigas Viviendo una vida hipócrita Cristo viene Cristo viene por su iglesia Prepárate Cuando vaya orando Corran esas seis personas Acá adelante Ahorita que voy a hacer Ahorita que voy a hacer A mis ojos Corre para acá adelante Padre Y eterno Dios Que estás en el cielo Salga la primera persona Te doy las gracias Por estas vidas Que has traído Aquí al frente Perdona sus pecados ¡Lim!